Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros a esta hora. La semana pasada la coalición nacional fue parte de las noticias de todos los medios de nuestro país, los medios independientes. Y bueno, precisamente por el tema de que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han decidido retirarse momentáneamente de esta coalición nacional. Y un segundo plano por el encuentro que sostuvieron con representantes opositores, con el subsecretario precisamente de Estado para asuntos del hemisferio occidental interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y la pregunta central en este contexto es, ¿qué podemos esperar de la oposición en el ámbito político considerando que el año 2021 se avecina un escenario político presidencial para nuestro país? Y para hablar un poco más acerca de este tema, tenemos a través de Skype al señor Juan Sebastián Chamorro, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¿Qué tal, Juan Sebastián? Muchas gracias por su tiempo y por el espacio que comparte con nosotros a esta hora. Muchas gracias, Elizabeth, por la oportunidad de estar en el programa. Precisamente, Juan Sebastián, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de la oposición en el ámbito político? Sobre todo, obviamente, considerando el contexto de pandemia que se vive este año y el contexto también sociopolítico, digamos, que se vivirá en 2021, que es inminente con el contexto de elecciones presidenciales que traerá para Nicaragua. Definitivamente que lo que hay que esperar de una oposición responsable es la unión de todas las fuerzas democráticas del país. Eso es fundamental, lo estamos viendo en diversas partes del mundo donde las dictadoras caen precisamente por la unificación de las fuerzas que se oponen. Esta unión, esta unidad, alianza, coalición o como querramos llamarle, tiene que estar fundamentada, sin embargo, en principios, valores que compartamos. El 25 de febrero de este año hicimos una convocatoria para conformar una coalición nacional que fuera comprometida con el pluralismo político, la inclusión y la participación, una coalición que practicara y que practica y que debe practicar nuevas formas de hacer política basada en valores éticos y en la transparencia política. Es decir, que esta unidad debe de pasar por estos principios, por estos valores, y esto es precisamente lo que hemos estado tratando de promover. Nos preocupa el actuar de algunos actores, particularmente el Partido Liberal Constitucionalista, hay que decirlo, con sus actitudes que no son incluyentes al rechazarle el asiento a los estudiantes en meses pasados, que no comparten los valores democráticos al practicar el dedazo y la situación actual con la litis interna que tiene. Entonces, precisamente la discusión que ha habido sobre estos temas ha sido relacionado a estos valores que como oposición debemos de compartir todos. Tenemos que ser una oposición, pero es una oposición basada en principios y valores democráticos. Sin embargo, Juan Sebastián, algo que llama poderosamente la atención en este contexto es el tema de cómo dos grandes organizaciones de oposición, porque creo que de cierta manera el pueblo nicaragüense sí les considera y de alguna manera también ustedes representan, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco, han decidido desistir de estar presentes en esta coalición. Si bien es cierto momentáneamente, la pregunta es cuál es el futuro entonces de esta unidad de cara a estas elecciones que próximamente se avecinan. Sé que el periodo puede parecer muy largo, pero en temas políticos es verdaderamente corto. No, así es. Efectivamente no hay tiempo. Lo que la Alianza Cívica ha decidido es no participar en las reuniones de las comisiones, porque creemos que debe de resolverse el tema de la inclusión de los jóvenes. Pero en el tema del Comité Nacional sí estamos participando. De hecho, el día de mañana hay una reunión y vamos a seguir participando como lo hemos hecho. Es decir, no hemos desistido de los esfuerzos por unificación. Pero sí hay que decir de que nos preocupan las posiciones de algunos actores que no son democráticos. Y tenemos que tener estos valores democráticos de frente para poder avanzar con el poco tiempo que queda en la construcción de una coalición que sea inspiradora para todos los nicaragüenses y no una coalición que genere desconfianza con actores que no son democráticos. Ahora, me gustaría consultarnos, sin ánimos de generar controversias en este espacio, ¿cuál es la diferencia que existe entre los organismos políticos independientes y el Partido Liberal Constitucionalista? ¿Qué es lo que no gusta de este partido? Su caudillismo y su falta de democracia. Lo ha dejado demostrado. Su también posición individualista con enviar una misiva a la OEA, pasando por encima de lo que la inmensa mayoría de la coalición nacional piensa con relación a las reformas electorales. Al PLC no le conviene cambiar en las reformas electorales el tema del bipartidismo en las instituciones electorales. Y de una manera propia, egoísta, está aferrándose a esta idea porque solamente le beneficia a ellos. No es cierto de que se pondría un ejercicio, un ejército, perdón, en beneficio de la coalición nacional. Es que no hay voluntad de ceder en un tema tan importante para los nicaragüenses como es que las estructuras de conteo de las votaciones, esto no estamos hablando de los fiscales de los partidos, estamos hablando de que la estructura general del conteo de las votaciones esté en la ciudadanía nicaragüense participando y no debe estar un partido político a quien se le ha dado esta potestad producto de un pacto del año 2000. Esa es la gran diferencia, Lice. ¿Por qué permitir entonces la presencia de un partido en el que no se confía a nivel político y a nivel social que integre esta coalición? Es decir, ¿piensan ustedes tomar acciones en ese sentido también? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que hay que hacer una diferenciación entre el liderazgo del Partido Liberal y las bases. Nosotros tenemos mucha comunicación con las bases del Partido Liberal en todas partes del país, tienen una presencia muy importante, esa fue la razón principal por la cual se les invitó a participar en esta coalición, pero muchas cosas han pasado después de esta invitación, después de esta convocatoria que se hizo hacia una coalición incluyente de que tuviera una participación balanceada entre todas las fuerzas políticas y lamentablemente hay que decir que el PLC no ha cumplido con esos mandatos de la proclama el 25 de febrero. Por darte un ejemplo, se decía de que los jóvenes no podían estar, de la Alianza Cívica, no podían estar en la estructura de la coalición nacional porque era un doble voto y la situación actual en la que estamos es de que ellos son los que tienen ahora el doble voto, tienen dos votos y la Alianza tiene solamente uno. Entonces es una doble moral aquí que se ha venido implementando a partir de esta convocatoria. Así que estamos con esta problemática que estoy seguro se debe resolver por la vía política, por la vía de buscar una coalición que sea representativa, que sea plural, que sea balanceada y que tenga la presencia de los jóvenes que participaron en las protestas de abril que actualmente no están en la coalición nacional. Es un problema serio que los partidos políticos, el PLC en particular, lo ha pasado por alto y eso es lamentablemente una situación que no va a permitir que la coalición inspire a la inmensa mayoría de los nicaragüenses y no tan los jóvenes que iniciaron esta protesta de abril del 2018. El otro aspecto que me gustaría abordar en este sentido también y en esta parte de la entrevista es la reunión que ustedes sostuvieron con el señor Michael Cossack, que es representante de un organismo importante de Estados Unidos. En este sentido, ¿Estados Unidos ha sugerido algo o necesita ver algún aspecto importante dentro de la oposición para el tema de las elecciones que se avecinan el próximo año, señor Chamorro? Bueno, tuvimos esta conversación con el subsecretario de Estado para el asunto hemisférico del hemisferio occidental, Michael Cossack, y una conclusión que uno puede sacar de esta invitación a las organizaciones como la Alianza Cívica que han sido formadas a partir de las protestas de abril, es el enorme apoyo, el espaldarazo a las organizaciones azul y blanco como aquellas que deben de liderar el proceso opositor de aquí en adelante. Obviamente que se mencionaron muchos ejemplos de casos exitosos donde las oposiciones en el mundo han logrado su cometido a través de la unión de toda la fuerza democrática de la oposición. Entonces, un tema que giró mucho, Elisa, a lo largo de la conversación, es la importancia efectivamente de construir una coalición basada en la confianza, basada en reglas claras, basada en un balance que debe haber entre todos los actores políticos de la sociedad nicaragüense y en ese sentido es que se debe de ir trabajando. Eso fue más o menos lo que giró principalmente la conversación con Cossack. Se le informó también sobre los actos de violación a los derechos humanos que persisten, el ataque a los templos católicos, la situación de represión y el asedio a los familiares de los presos políticos, la necesidad de buscar justicia y la libertad de los más de 90 secuestrados que están en la manorra de la dictadura. Esta es una conversación que es en continuidad a la que tuvimos en el mes de enero de este año con el secretario de Estado Mike Pompeo y también a una reunión que tuvimos en Washington también en el 2019. ¿Podrían haber próximos encuentros con funcionarios de Estados Unidos al igual que se han estado haciendo en los últimos meses? Nosotros tenemos línea abierta con todos los gobiernos del mundo y organizaciones multilaterales. Estamos ahorita precisamente ocupados en la convocatoria a la Asamblea General de la OEA, que va a ser un elemento importante. Esto es en octubre. Y la Alianza Cívica mantiene contactos con todas las embajadas, con todos los gobiernos, para demostrar, para hacerle ver al mundo de las irregularidades, de la violación flagrante, del encarcelamiento, del acoso que esta dictadura criminal ha venido y continúa haciendo en estos ya dos años y pico que tenemos de crisis. También tenemos línea abierta con los gobiernos para informarles sobre la situación económica y toda la información que ellos tengan a bien de necesitar para tomar las decisiones que, como capitales, puedan ir tomando con relación a la política exterior de sus países. También se ha hecho mucho énfasis en el tema de, además de las libertades individuales, el tema de justicia, presos políticos, la necesidad de lograr reformas electorales que permitan la celebración de comicios libres, transparentes, adelantados, observados, y que le aseguren a la población nicaragüense el derecho al voto. La Unión Europea, por ejemplo, fue observadora y rindió un extenso informe en el año 2011 y la idea es precisamente que este tipo de insumos, que ya desde hace nueve años atrás se venían ya acumulando y que la situación ha empeorado, continúen siendo parte de la política exterior de los países amigos para forzar que efectivamente en Nicaragua se den comicios libres. Respecto a Estados Unidos, que ahora mismo está próximo a unas elecciones presidenciales, ¿de alguna manera preocupa a la oposición nicaragüense un posible cambio de gobierno? Es decir, no se descarta que Donald Trump vuelva a ganar las elecciones, pero tampoco se descarta el escenario de que pueda perderlas. ¿Pudiese este cambio de gobierno en Estados Unidos generar también alguna situación para Nicaragua? Yo creo que no por una razón muy fundamental, Elizabeth, y tiene que ver con la violación de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos es irrelevante. El gobierno que esté en el poder es obligación de cualquier gobierno, independientemente de la línea ideológica, denunciar, perseguir y condenar la violación de los derechos humanos. Y eso es lo que está precisamente ocurriendo en Nicaragua. Y de hecho, el Partido Demócrata siempre ha tenido una política de defensa de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos que recordar que parte de la política exterior que rige en Estados Unidos se llama Nicar Act. La traducción de Act al castellano significa ley, es la ley Nicar. Eso significa que si hay violación a esta ley, independientemente del partido que esté en el poder, tendrá que hacerla cumplir. Porque existe una ley que, dicho sea de paso, y es un tema muy importante a tu pregunta, fue aprobada de manera unánime por ambos partidos. Yo veo muy difícil que en el curso próximo exista un cambio de política norteamericana, como tampoco la veo un cambio de política de los distintos países, siempre que existan violación de los derechos humanos. Es una obligación de los gobiernos del mundo luchar en contra de la violación de los derechos humanos, a donde sea que esto ocurra. Y como esto sigue ocurriendo, no deberíamos de esperar cambios. Finalizo con esta pregunta y aterrizando el tema de las elecciones a nuestro país. Creo que es una consulta que se hace en la mayoría del pueblo nicaragüense en este contexto. ¿Está preparada la oposición para las elecciones presidenciales del año 2021? Absolutamente que sí, porque creo yo que el pueblo nicaragüense está demandando esta unidad. Y yo creo que más allá del tema de las elecciones, no debemos de pensar que las elecciones, cuando sea que se hagan, si va a ser adelantada o va a ser en el año 2021, tenemos que pensar en el país que tenemos que reconstruir a partir del 2021. Es decir, el mundo no termina con la caída de la dictadura y el establecimiento de la democracia. En un sentido más amplio, la vida comienza con el nacimiento de esta nueva democracia que estoy seguro se va a dar y que vamos a poderle dar a nuestros hijos, hijas y nietos esta democracia que tanto anhela el pueblo nicaragüense. La capacidad de gobernar creo que es fundamental. La capacidad de conducir políticas económicas, sociales, de apoyo a la población, políticas comerciales, políticas de vivienda, políticas de saneamiento, de agua, de seguridad social que está en crisis. Todos estos elementos tenemos que tenerlos muy presentes en el mundo posterior a la dictadura. Cómo reconstruir la institucionalidad de Nicaragua, la independencia de los poderes del Estado, que se imparta la justicia de manera independiente y que no sea utilizado como un instrumento para reprimir los tribunales de justicia. Me estoy refiriendo a las reformas electorales que hemos estado haciendo referencia son solamente unas reformas iniciales para fomentar la transparencia en el voto, pero tiene que cambiar mucho de la institucionalidad en el país. De tal manera que no solamente tenemos que pensar en una oposición que esté lista para las elecciones de 2021, que ciertamente estamos, o si estas son adelantadas también, sino también una posición política que esté lista para gobernar. Señor Juan Sebastián, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha brindado en este momento a nosotros y a los televidentes que nos ven, esperando poder conversar con usted más adelante respecto a este tema y a otros que conciernen a Nicaragua. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros. Momento de una nueva pausa comercial. No le cambie, ya regresamos.